La entrega del malecón Bahía de la Cruz se ha convertido en una fecha incierta debido a que cada vez se encuentra una inconsistencia más en el momento. Temas como baños y poco acueducto son las razones que hicieron que la misma no fuera recibida por parte de la administración distrital. La obra como nosotros, como ciudadanos de Buenaventura, la podamos disfrutar de la mejor manera y pues el llamado que le hacemos a fin de ter es que escuche los requerimientos que le hemos hecho en hora buena para recibir a satisfacción la obra, ya que algunos detalles, por ejemplo, el tema del baño para las personas con movilidad reducida que no se encontraban por ninguna parte, una preocupación muy sentida que es de saneamiento básico el tema de la cisterna, pues todos los locales tienen agua, pero usted sabe que nosotros tenemos históricamente un déficit de agua potable, entonces al menos que tuviera una cisterna para, en caso tal de que se vaya el agua, pues los locales puedan tener agua permanente y unos detalles que le dijimos en el recorrido para que los subsanaran de la mejor manera. Y no obstante, lo más importante, el tema del alumbrado, que el ingeniero Samuel fue muy enfático, si no nos entregan la certificación de las normas RETIA y RETILAB, pues no se va a recibir la obra. Se espera que en el menor tiempo posible fin de ter solucione las problemáticas que tiene la obra del malecón Bahía de la Cruz para que ésta sea entregada en el menor tiempo posible completamente.